Dos muertos y cuatro heridos, uno de gravedad, es el saldo que dejó de la cuarta riña en lo que va del año dentro del cerezo varonil de Cieneguillas en Zacatecas. El reo lesionado de gravedad fue trasladado a un hospital para su atención, detallaron las autoridades, todo empezó tras una revisión de las autoridades al penal, cuando grupos antagónicos iniciaron el enfrentamiento. Fue una riña que se dio en el área de población, se inició una revisión al penal a las 7 de la mañana y se terminó aproximadamente a las 11, 15 minutos después de terminar hubo una riña, detalló Ismael Camberos, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, sobre las causas de la riña. El funcionario dijo que son las mismas rivalidades que se han venido presentando.